Pues bueno, creo que ha sido un partido muy bonito y muy igualado. Pienso que el equipo debería haberse llevado algo más, porque es una pena que llegue ese empate en el 86 después del buen partido que hemos hecho. La verdad es que lo de la afición hoy no ha tenido palabras. La verdad es que es un orgullo que vengan a vernos y que nos animen como lo hacen. Una pena que no hayamos podido llevarnos hoy algo bonito. Sí, lo que creo que hoy se ha visto y se ha demostrado es que el navalcanero puede ganar a cualquier rival de su categoría, de categorías más altas, y eso es con lo que nos quedamos. Hemos disfrutado de esta experiencia, pero lo importante ya sabemos todos lo que es. Muy bien, la verdad es que para mí ya pisar el verde el fin de semana para mí es una alegría inmensa, porque como ya sabéis vengo de años regulares y sentirme como me he sentido hoy en el juego, con el balón, en sensaciones físicas, para mí es una alegría inmensa. Nuestro verdadero premio, ya sabéis todo el mundo cuál es, y es hacer un buen año en Liga y luchar por algo bonito cuando llegue en esos meses de abril y mayo. Así que bueno, es lo que te digo, un poco fastidiados por el resultado de hoy, pero no deja de ser algo que hemos disfrutado, pero que seguro que nos sirve para nuestra Liga.